¿Quieres aprender a ligar rápido? ¿Sientes como si te cayera un balde de agua fría cuando una mujer te rechaza? ¿Ves a tu amigo que tiene casi 30 ligues y tú sigues usando tu mano todas las noches? Pues nosotros vamos a ayudarte con eso. Esto es ser hombre. ¡Espera! ¡No, no, no, no! No te vamos a ayudar con lo que haces con tu mano todas las noches, pero sí con todo lo demás. ¡Ahora sí! Hay una diferencia básica entre los hombres que son exitosos con las mujeres y los que no lo son. La diferencia puede parecerte muy simple e insignificante, pero en realidad es una variante decisiva que determinará tu éxito con las mujeres. O, en su caso, tu fracaso como ligador. Una vez más no estoy hablando de dinero, de cómo te ves o de cómo hueles. Bueno, no. Esa sí importa. La única diferencia entre los hombres que son exitosos con las mujeres y los que no lo son reside en una simple actitud. A los hombres que son exitosos ligando no les molesta el rechazo tanto como a los hombres que no son buenos ligando. Un campeón galán ligador se le puede acercar a 100 mujeres y ser rechazado por 50 sin problemas. Mientras un hombre que no es exitoso con las mujeres se le acercará a 5 y será rechazado por 2 o 3. O peor, no se le va a acercar a ninguna. El problema aquí es que el hombre que no es muy bueno ligando solamente consigue 2 o 3 reacciones positivas. En contraste, al que no le afecta tanto el rechazo consigue 50 posibilidades. Incluso si ves esto por mera estadística, un hombre que no es sensible al rechazo va a conocer a la mujer de su vida mucho más rápido que un hombre al que sí le afecta el rechazo. Y aunque el que sí es ligador nunca conozca a la mujer de sus sueños, se va a divertir mucho en el proceso. Entonces lo que debes hacer es desensibilizarte al rechazo, de la manera que sea. Al principio, una forma de liberarte del miedo al rechazo es tener intenciones claras. ¿Realmente qué esperas obtener cuando te le acercas a una mujer? Creo que si has estado viendo nuestros videos es porque todavía no eres un Casanova súper ligador. Y porque estás intentando mejorar ese aspecto de tu vida, aprendiendo un poco al respecto. Pues entonces, ¿qué esperas obtener cuando te le acercas a una mujer? Al principio, la respuesta a esa pregunta debe ser probar tus habilidades y descubrir qué te funciona y qué no. ¡Eso es todo! Al principio no te le acercas a las mujeres para ligar o irte a la cama con todas. Esta es una de las diferencias principales entre los que aprenden rápido a ligar y los que se tardan mucho. Los hombres que aprenden rápido son precisamente los que comienzan este proceso con la mera intención de aprender, practicar y mejorar. Y nada más. Su única meta es aprender una serie de habilidades de guerrero ligador ninja. Los hombres que al principio se le acercan a las mujeres para conseguir una cosa específica, como darle fuego en la cama o algo así, muy seguido terminan cagándolo todo a perder porque se convierten en algo a lo que llamaremos dependientes de resultado. La dependencia de resultado mata la atracción. Un hombre que está demasiado concentrado en el resultado, se le acerca a las mujeres únicamente para probar que es capaz de cumplir sus deseos, sin tener el más mínimo interés en la mujer a la que se le acerca. Esa es una actitud bastante egoísta, ¿no crees? Además, es una actitud que termina actuando en su contra. No seas ese tipo de güey. Al principio, acércate a las mujeres con la única intención de ser mejor que antes y aprender algo de ellas. Y síguelo haciendo hasta el punto en que realmente tengas que cajetearla intencionalmente para que las cosas salgan mal. Si llegas al punto en que tengas que esforzarte para echarlo a perder cuando estás con una mujer, podrás olvidarte de todo lo que has aprendido y lo harás de manera natural. Lo único necesario que tendrás que hacer es seguir practicando tus habilidades para no perder el toque. Como te dijimos en un video anterior, practica cada vez que puedas. Aprender a ligar es como subir una montaña, al final terminas hasta la madre. No, no, no. Aprender a ligar es como jugar línea al aire. Al principio es emocionante, pero cuando empiezas, te das cuenta de que estás súper cabrón. No, ya en serio. Aprender a acercarte a las mujeres es casi como empujar un carro. Al principio va a ser difícil y en los primeros pasos, o sea, los más pesados, vas a estar tentado a rendirte. Pero una vez que el carro empieza a avanzar, va a continuar moviéndose por pura inercia. En este momento tienes dos opciones. Si el carro sigue avanzando con tu mínimo esfuerzo y lo dejas de empujar, en poco tiempo se va a detener. Del mismo modo, si de repente te relajas y dejas de practicar pensando Oh, ya soy un chingón ligando, ya no tengo que hacer nada, vas a perder lo que progresaste. Y cuando te des cuenta de que ya estás todo baboso, vas a tener que esforzarte mucho de nuevo para recuperar tus habilidades perdidas. Así que mejor escoge la segunda opción. Asegúrate de siempre practicar y trabajar tus habilidades. Y haz todo lo necesario para mantenerlas una vez que las has perfeccionado. Ayúdanos a hacer más videos suscribiéndote a este canal. Dale click en el botón me gusta y coméntanos en la parte de abajo. ¿A ti te afecta mucho el rechazo? Cuéntanos el peor rechazo que hayas vivido en tu vida. Yo soy Cristóbal y recuerda, las mujeres no te pueden rechazar para siempre. Solo hasta que te mueras.